Que no se caiga Petro, aspiro a que pueda terminar su gobierno aunque sin descartar los estragos de sus reformas, columna de María Isabel Rueda para el tiempo. El presidente Petro como Lula da Silva sobre la dictadura de Venezuela inventó su propia narrativa para defenderse de los escándalos. Quieren darle un golpe blando. En él incluye a la fiscalía, a la procuraduría, a las cortes, a los ricos y más rabiosamente con el paso de las horas a los medios de comunicación. No perdona que se hubieran revelado los audios de Benedetti reclamándole furioso a su pipila y hoy es jefa de gabinete que le venían mamando gallo con un ministerio, interior y cancillería cuando este gobierno le debía a él su triunfo por trabajo y porque le había levantado 15 mil millones de pesos para la campaña. A las encuestas también las incluye acusándolas de mentirosas porque registran los bajonazos de su imagen. Y no escapa del tal golpe blando el congreso que le quiere hundir sus reformas y hasta la comisión de acusación de la cámara a la que manipularían para que lo utumbe, como a Castillo en Perú. Lo curioso ha sido que todos los escándalos que conducirían, según él, al golpe blando no vienen desde sus adversarios. Son productos del fuego amigo que desde el día 1 ha caracterizado a este gobierno. Fueron su propio hermano y el comisionado de paz los que llevaban promesas a los narcos en las cárceles buscando apoyos electorales. Luego fue su propio hijo quien, denunciando por su esposa, cayó en unos dineros de dudosa procedencia. Ahora viene el escándalo de chuzadas y polígrafos Benetti y Sarabia. Los asesores izquierdistas españoles de este gobierno fueron probablemente los que lograron que la crema y nata de la izquierda internacional suscribiera una carta, en la que se dice que es aquí los privilegiados no quieren dejar a Petro reformar. Pero lo más probable es que tan selecto grupo no tenga ni idea de que los colombianos estamos es asombrados por esta cadena de escándalos y no que no queramos parar la lucha contra la pobreza y la desigualdad. Cada vez es más evidente que los esfuerzos de cese del juego con los grupos armados ilegales tienen atados de manos a militares y policías. La expansión del plan del Golfo va en casi 400 municipios, la del ELN en 225, la de las disidencias de las FARC entre Mordisco e Iván Márquez en 170. Volvieron a reciar el secuestro, la extorsión, el boleteo, el reclutamiento de menores y el desplazamiento forzado. Las elecciones están fuertemente amenazadas, pero ni el presidente ni sus ministros atienden las angustias de los gobernadores. Ocupadísimos manejando los estragos de sus escándalos internos. Y quien se atreve a reclamar por algo de lo anterior es porque es un privilegiado que quiere tumbar a Petro. Mientras tanto, él cultiva con esmero su discurso populista. Dice ser un presidente que no se orina en los pantalones si un rico lo invita a almorzar. Pero eso sí, estuvo de cabeza en el banquete de la corte española, aunque no me gustan los palacios, asegura. Pero no desperdice oportunidad de viajar por el mundo con su mesiánico discurso del salvador de la humanidad. Todo el tiempo está llamando al apoyo de mi pueblo, que no incluye a Colombia entera, sino a la parte que él considera suya. Asegura que el golpe blando busca construir la desconfianza en la base popular. Pero que el pueblo saldrá de cada piedra, cada vereda a defender el mandato popular. Aunque se cuida advirtiendo que, sin violencia, para que no lo acusen de incitarla. Y mientras tanto, en las manifestaciones del miércoles pasado con las centrales obreras, gracias a la inspiración conspirativa con la que Petro ha graduado a los medios como enemigos, brillaron las pancartas comparando la prensa colombiana con Satanás. Dicho todo lo anterior, yo no quiero que de ninguna manera el presidente Gustavo Petro se caiga. Aspiro a que pueda terminar su gobierno, aunque sin descartar los estragos de sus reformas. Pero si cae Petro, al país se le hará un mayor daño que si se queda. Explico por qué. Cuando muchos aspirábamos a la renuncia de Ernesto Samper a la presidencia, había un plan B, que se llamaba Humberto de la calle. Samper atravesó momentos mucho más difíciles que los de Petro, porque su presidencia fue comprada por el narcotráfico, mientras que los dineros oscuros de NETI no han pasado por ahora de ser aportes y todavía no se sabe quién. Si Samper hubiera renunciado, probablemente su vicepresidente habría permitido a un gobierno que gobernara, en lugar de que se defendiera cuatro años. En el caso de Petro, el plan B es Francia Márquez. Sobre ella se la pasa diciendo casi con placer que Quieren que Colombia retroceda a la esclavitud y odie solo a la gente por ser negra. Personalmente considero a Francia un ejemplo de dignidad, de superación y de inclusión, pero seamos sinceros. Está a miles de kilómetros de distancia de saber gobernar. ¿Cómo será que es mejor Petro?